En México, 3 de cada 10 personas en edad laboral padecen alguna enfermedad mental y más del 60% de quienes viven con alguna de estas condiciones no reciben ningún tratamiento, advirtió el jefe del Servicio de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Sergio Armando Covarrubias Castillo. Se estima que aproximadamente el 15% de estas personas en edad productiva y que están trabajando actualmente, se considera que en el 2019 se estimaba que iban a tener un diagnóstico de salud mental, específicamente ansiedad, depresión serían por mucho los más prevalentes, sin embargo hay otros muchos que podrían estar de manera concomitante. Se estima que aproximadamente, también en el 2019-2020, los problemas en salud mental a nivel mundial fueron responsables de una pérdida de aproximadamente 12 mil millones de días de trabajo. Esto, si lo traducimos a cuestiones económicas, se estima que aproximadamente un billón de dólares a nivel mundial perdidos por esta falta de productividad de personas que no pueden laborar adecuadamente debido a un diagnóstico específico de algún problema de salud mental. Reiteró que la salud mental es un grave problema de salud pública que ha ido incrementando luego de la pandemia y ya se ha comprobado que el clima laboral también influye en la salud mental de las personas. Estudios revelan que para los 75 años de la población, una de cada dos personas en el mundo habrá tenido un diagnóstico de psiquiatría. Por su parte, la maestra adscrita del servicio de paidosiquiatría, Alejandra Fernández Villanueva, advirtió que si algún trabajador, en periodos que excedan las dos semanas, presenta una actitud conflictiva, poca disposición, disminuye su rendimiento laboral o tiene un constante ausentismo, puede estar enfrentando algún problema de salud mental, por lo que jefes y compañeros deben estar alertas para detectarlo a tiempo. Pues hay algunas situaciones como muy específicas de las personas que están sufriendo una situación de salud mental, ¿no? En el área laboral, los conflictos con los compañeros y las compañeras. Si estamos observando que hay una persona que identificamos como aparentemente altamente conflictiva, tendríamos que pensar que algo está pasando en su emoción y en su capacidad para socializar y cooperar en un trabajo, ¿no? Entonces, ese sería como un punto fundamental que todos podemos darnos cuenta, ¿no? Si alguien está experimentando. Y otros dos que son como muy importantes para las empresas, o sea, ellos se dan cuenta que esto está sucediendo de primera mano, es la disminución del rendimiento laboral y el ausentismo, ¿no? Estos tres puntos, aunque pudieran parecer muy generales, la realidad es que alguien que está con una estabilidad en su salud mental no tiene esta tendencia a presentarlo de manera como tan continua. Los especialistas coincidieron en que las empresas tienen que contar con programas de psicoeducación para desarrollar estrategias de intervención en caso de requerir acercar a uno de sus trabajadores a servicios de psicología o psiquiatría, e incluso buscar tener enlaces de salud mental para la atención directa de sus trabajadores. Cada año, el 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y este 2024, la Organización Mundial de la Salud llama a reflexionar sobre la salud mental en el trabajo. Para UDGTV, Canal 44, Rocío López Fonseca.